Y a todos aquellos que somos libres, le vamos a alabar de una manera increíble esta mañana. Y a tu nombre sea tuyo. Yo soy libre, yo soy libre, para cantar, para avanzar, para todos los que estamos aquí he convencido al enemigo. He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo. He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. ¡Aleluya! ¿Estás listo? ¡Vamos, húchame tus palmas! ¡Vamos! Yo soy libre, yo soy libre, para cantar, para avanzar, para gozar. ¡Liber! Yo soy libre, yo soy libre, para cantar, para avanzar, para gozar. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, para cantar, 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 para cantar. Vamos a salir de una vez más. Vamos a salir de una vez más. Vamos a salir de una vez más. Me está quemando, fuego santo, fuego sentido está aquí. Vamos a salir de una vez más. Me está quemando, fuego santo, fuego sentido está aquí. Fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Hay una llama que arde en mí. Vamos a salir de una vez más. Me está quemando, fuego santo, fuego sentido está aquí. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Cuando el Señor quise devolver la cantilidad. Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quise devolver la cantilidad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa. Mis labios de alabanza. Que no se digan las naciones. Grande cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa. Mis labios de alabanza. Que no se digan las naciones. Grande cosas ha hecho el Señor. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, me gozare. Me gozare, me gozare, me gozare yo a días. poza,이�rapes, El Señor quise devolver la cantilidad. Seremos como los que sueñan. Dicen las naciones. El Señor se debe volver a luchar, seremos todos los que sueñan. Mi boca llena de risa, mis labios te harán avanzar. Y entonces mirarás las llaves, las lejos a traerse el Señor. Mi boca llena de risa, mis labios te harán avanzar. Y entonces mirarás las llaves, las lejos a traerse el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¡Gózate! Y se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho todo el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. ¡Gózate! ¡Gózate! Y se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho todo el Señor. ¡Gózate! 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 Y se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho todo el Señor. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rovina se doblará, y toda lengua comenzará, que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rovina se doblará, y toda lengua comenzará, que Jesucristo es Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar y alabarte, no puedo parar y alabarte, no puedo parar y alabarte, Jesucristo, toda rodilla se donará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. No puedo parar y alabarte, no puedo parar y alabarte, no puedo parar y alabarte, Jesucristo, no puedo parar y alabarte, no puedo parar y alabarte, Jesucristo.